Si las deudas te están ahogando Y el cobrador te está llamando Ríete de ellos como si estuvieras en la clavada telefónica de Enrique Santo Mi mujer me estaba llamando pero yo no contesté Porque yo estaba contigo peleando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba blanco perreando y con ella me reé Esto es mejor que tratar de bajar calorías en un gimnasio El show de Enrique Santos Salió de tumba, nada le importó Porque su nombre a ella le engañaba como si nada Los mashups Y las mezclas más salvajes En vivo La mezcla fuego con DJ Xtreme Super Rap Para música y diversión Diversión Esta es tu vacuna Tu vacuna El show de Enrique Santos Hey miente Si las deudas te están ahogando Y el cobrador te está llamando Ríete de ellos como si estuvieras en la clavada telefónica de Enrique Santos Atención Atención